¿Mujer? No. No, es ficción. Yo trabajo en la televisión, soy autor, soy guionista. Ana, Ana es el personaje. Y en este guión, el amigo de la mujer vio la situación, pero no intervino. No. Él no pudo. Él tenía miedo. Por la vida de ella era una situación peligrosa. La gente estaba armada. Eran hombres fuertes, grandes, jóvenes. Corrían riesgos su propia vida. Entonces, lo que yo quiero saber es ¿Por qué una mujer que fue violada puede no decir absolutamente ni una palabra? Acá le voy a dar toda la información que necesita para su guión. Le aconsejaría que su personaje haga la denuncia en la comisaría. Las primeras horas son fundamentales. Ni la mujer ni sus pertenencias deben ser lavadas antes de ser examinadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!